Música A mi venir a Salamanca me parece magnífico. El ámbito en el que me tenga que mover, no diré que es mejor estar siempre en un ámbito que tenga que ver con festivales de arte, más agradable. Pero sin duda alguna para mí, llegar a Salamanca a recuperar amigos que hace tiempo que no veo, recuperar comidas, paisajes y sobre todo volver a mantener viva esa llama que uno mantiene con la gente. El Festival de las Artes es un festival multidisciplinar con arte, música, teatro, literatura, etc. ¿Le gusta, se encuentra cómodo participando en un festival? Yo por encima de cualquier cosa les deseo mucha suerte a los que le hagan. Les deseo suerte y buena financiación. Les deseo también que las autoridades sean sensibles a este esfuerzo y dediquen una financiación que realmente se merece. ¿Cómo está siendo la gira tan especial? La gira es maravillosa, intensa, muy intensa, pero bueno, esto ya lo sabía. Cuando se planificó y magnífica en cuanto a la respuesta de la gente, muy entrañable con respecto a lo que es la relación nuestra con cada uno de los conciertos, fantástico. ¿Y el concierto de hoy cómo va a ser? ¿Diferencia? El concierto de hoy no va a tenerle nada que envidiar a ninguno. Va a ser, sin duda alguna, el mejor concierto de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!